Hola, soy el diputado Ramiro Ramos Salinas. Permítanme platicarles de las actividades que estamos haciendo en el Congreso de Tamaulipas. En esta ocasión, el próximo martes 19 y 20, vamos a hacer un seminario nacional de derecho parlamentario. Tamaulipas, Ciudad Victoria, es sede de este gran evento que lo organizamos con los institutos de investigaciones parlamentarias de todo el país. Vienen los institutos de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y de todos los Congresos. ¿Cuál es el contenido y el programa que tenemos? El martes iniciamos a las 9 de la mañana en el auditorio del Congreso, con la exposición del impacto de las reformas estructurales en nuestro país por parte del presidente nacional del PRI, el doctor César Camacho Quirós. Posteriormente, vienen académicos de la UNAM, reconocidos estudiosos, académicos, investigadores, para hablar del tema del Congreso y su impacto en las reformas estructurales. Más tarde, va a estar el licenciado Felipe Solís Acero, quien es el subsecretario de Gobernación y el enlace del gobierno federal con todos los diputados de todo el país. Él nos va a hablar de la reforma política y otros temas. Posteriormente, el siguiente día, el día 20, el miércoles, iniciamos a las 9 de la mañana, pero en la UAD, en el Centro de Excelencia de nuestra máxima casa de estudios de aquí de Tamaulipas. El rector y todos los maestros de la UAD nos van a apoyar con su presencia y con el trabajo académico que vamos a desarrollar ese día con los institutos de investigaciones parlamentarias. Les vamos a hablar de la importancia de la academia y de la investigación en los congresos de los estados. Todo ello se va a transmitir por internet, en los campus que tiene la universidad en todo Tamaulipas, pero lo más importante es que ojalá puedan acompañarnos. El martes, en el auditorio del Congreso, y el miércoles en el Centro de Excelencia de la UAD. Los esperamos, es un evento que nos va a servir mucho para lo que quiere el presidente Enrique Peña Nieto. implementar las reformas para que nos cueste menos la luz, menos la gasolina, o menos o nada que nos va a costar ya el teléfono en larga distancia a partir del próximo mes de enero del 2015. Eso es lo que estamos haciendo los diputados, por eso vamos a seguir trabajando en todo Tamaulipas, cada quien en sus oficinas de gestoría, y ahorita la comisión permanente aprobando dictámenes en beneficio de Tamaulipas. Muchas gracias por su atención, y los esperamos el próximo martes.